A llevar o a ayudar para un tratamiento de verdad que es inalcanzable, era algo que yo platicaba con Claudia, cuando le decía a ti que es la causa, los tratamientos de cáncer son muy caros, de verdad, les digo por experiencia, porque bueno, en la familia ha ido, ¿no?, con mis abuelos maternos, tanto mi abuela como mi abuelo, o sea, para donde te hagas, pues para frente, porque no te puedes hacer para atrás, ¿no?, por ejemplo, ahí está la experiencia que decimos a nosotros, para nos regalaran o nos generaran casas, terrenos, bueno, nos genera la educación, por ejemplo, estas cuestiones de enfermedad, y cuando Claudia me dice que es para hacer un comedor para los familiares que están esperando fuera de los hospitales, digo, es una causa que sí es bastante alcanzable y aparte se ve, o sea, se nota, no sé si alguno de ustedes ha pasado por una experiencia donde requieran estar en un hospital público y tengan que estar afuera, esperando saber del familiar. Cuando estamos en una clínica particular, pues nos dejan entrar, pero también hay horarios, pero cuando se está en un hospital público, es un horario y un ratito y te sales. Entonces, definitivamente, el familiar que está esperando los resultados, esperando saber, pues imagínense que tienen que estar yendo constantemente a las quimios, y más si son pequeñitos, ¿no? El comedor, Claudia, aquí que la asociación de verdad tiene todo este interés de arrancar en junio, pues yo creo que es una causa súper, súper probable y aparte una meta alcanzable, que luego nos ponemos metas muy altas y no es porque no tengamos de soñar, porque sí hay que soñar, pero cuando son mucho más terrenales es cuando uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo copero para lograrlo más rápido, no? Entonces, bueno, estoy muy contenta de ser parte de este proyecto. En mi caso, bueno, pues voy a acouchar a los chicos que estén trabajando para la asociación de psicología, obviamente quienes estén haciendo servicio social, mi función va a ser como prepararnos y preparar para que el familiar entiende el proceso de salud y enfermedad. Y también muchas veces cuando yo hice servicio de psicología, cuando fue a ser en el hospital del niño, le comentaba Claudia que muchos pacientes están en agonía, y hablo de pacientes infantiles en agonía de días, porque el papá y la mamá suben por ratito, si no te vayas y no me dejes, y el niño definitivamente se va a ir. Dentro de psicología le llamamos a esta parte de hoy despedida y nadie quiere ver morir un hijo definitivo, pero tampoco quieres ver agonías largas. Entonces, nosotros como psicólogos ayudamos al familiar a prepararlo, pues para que este proceso sea lo menos doloroso y para que si ya el resultado es dejar ir al pequeñito, pues no sea en sufrimiento y en una agonía de días. El trabajo de un psicólogo, de una psicóloga dentro de este tema que es la muerte, el duelo y la despedida, pues sí es un trabajo bastante fuerte, impactante, requiere como que la amarte de valor, pues también nos mueve sentimientos, pero es una parte que de verdad ayuda y funciona. Yo agradezco muchísimo, y bueno, estoy a sus órdenes, estoy en el Centro Médico Especializado CEIBA, y lo que ustedes requieran, ahí estamos, y sí les invito a apoyar y a enfocarnos en esta causa de Casa Miguel. Muchísimas gracias, buenas noches y sigan disfrutando. Gracias, Rosilú, le damos un aplauso muy fuerte, muy muy fuerte. Además, Silvia, algo muy especial, que bueno, quizás se los comentó vagamente, pero ella se une precisamente a Casa Amiga Anilú, que como ustedes bien saben, estamos buscando reunirla para este comedor móvil, pero también se requieren apoyos a Rosilú para tocarlos el corazón y el alma, y se une, ya hace un buen tiempo con Claudia, para apoyar a los familiares, y a los y las pequeñas que requieren precisamente esto. Seguimos con la pasarela, ¿estamos listos? ¿Por qué vamos? Sí, ¿verdad? Además, ya por acá estamos llegando con, ahí están las dos preciosas, talentosas hoy, tanto Rosilú, Estrada, como Irma Yolanda, que dicen que hoy, con todo. ¿Les gusta cantar? ¿Les gusta cantar en serio? Pero Irma no habla más de cantar, y desde cantar con ganas, y pararse, y bailar, y sacar emoción, y gritarme las cosas. En un momento, en el escenario, Irma Yolanda. Pero antes, para cerrar precisamente esta pasarela, vamos a recibir en el escenario las creaciones del siguiente diseñador de modas. Él es alguien que trae diseño desde muy pequeño, desde siempre, comenzó a crear en su mente, y a darle color y forma a sus creaciones. Ha participado en varios eventos de carnavales de los municipios del Estado de Tabasco, pero en especial de su local frontera. Ha comprensionado trajes artesanales que ha representado al Estado de Tabasco en diferentes trámenes nacionales de belleza, tanto masculino y femenino. Ganador del Festival del Chocolate en su edición 2017. Con ustedes, los diseños de David May. ¡Suscríbete al canal! 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 I'm alive with diamonds in the sky I knew that we'd become one right away Oh, right away At first sight I felt empty of something I saw that life is like a shine I'm alive tonight, you and I We're beautiful like diamonds in the sky I knew I'm so alive We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond We're beautiful like diamonds in the sky I'm twice the universe as we Moon shine in my league We are the one who'll never die We're like diamonds in the sky You're a shooting star, I see A vision of ecstasy When you hold me I'm alive When I climb into the sky At first sight I felt empty of something I saw that life is like a shine Shine bright like a diamond Tonight you and I We're beautiful like diamonds in the sky I knew I knew I'm so alive We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Recibimos en el escenario A nuestro enseñador con ustedes Fuerte el aplauso para recibir a La misma La misma Pero más fuerte el aplauso Con tus oraciones La misma Fuerte el aplauso, gracias David May A nombre de casa Amiga Anilu Gracias por ser parte de este gran momento Felicidades Lo despedimos David May Júraum Recibimos en el escenario ¿Se hacen justo? No 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 Subtitulado Machram También Gracias por ver el video